Me quedé dormida en el micro, el micro se iba conmigo y la nena y cuando avisé que estábamos nosotras, que espere, que faltábamos bajar, fuimos a buscar el bolso y el bolso no estaba. ¿Vos venías de Mar del Plata? Veníamos de Mar del Plata. ¿Te habías quedado dormida arriba del micro? Sí, me quedé dormida. Ah, y cuando te quedaste dormida, vos te despertaste, el micro estaba ya yendo prácticamente a otro lado. Sí, no sé a dónde se van, pero bueno, estaba yendo, era la última que quedaba en el micro. ¿Quién pertenencia es valiosa, pero encima tenías qué en esa varía? Un procesador completo, núcleo CP910 del oído izquierdo, todo completo. Y después, bueno, cargador de... Y cipoacúsica. Y después cargador de baterías del oído derecho. ¿Piniste y hiciste la denuncia? ¿Qué es lo que te han dicho? En su momento la denuncia no se me tomó. Ahora sí me la tomaron, en su momento no se me tomó.